Hola, mi nombre es Lorena Castillo y soy abogada de migración aquí en Dallas-Fort Worth y ofrezco servicios en todo el mundo. En este video estaremos hablando sobre el Programa de Reunificación de Familia. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS, ha introducido un nuevo proceso de libertad condicional para la reunificación familiar para nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, similar a los procesos existentes para cubanos y haitianos. Este nuevo proceso es para individuos cuyos familiares en los Estados Unidos son ciudadanos o residentes permanentes y tienen la aprobación para la reunificación familiar. Los beneficiarios elegibles deben cumplir con ciertos requisitos y estar afuera de los Estados Unidos. El DHS puede negar la elegibilidad si los beneficiarios han cruzado irregularmente a los Estados Unidos después del 10 de julio de 2023, entre otros factores. El proceso comienza con el Departamento de Estado enviando invitaciones a ciudadanos o residentes permanentes peticionarios que tienen peticiones aprobadas de formulario I-130. Estos peticionarios deben presentar el formulario I-134A, una declaración de apoyo financiero dentro de los 12 meses. El Centro Nacional de Visas enviará invitaciones por correo electrónico o por correo postal. El peticionario inicia el proceso para que los beneficiarios obtengan permiso para viajar anticipadamente y para que uno tenga una entrada temporal. Este permiso se ortoga en pasos en razones humanitarios, urgentes o beneficios públicos. Por general, dura hace tres años. Durante este tiempo, los beneficiarios pueden solicitar permisos para trabajar mientras que ellos esperan su visa permanente. Este proceso es opcional y tiene como objetivo ofrecer una opción legal y segura y organizada lugar de inmigración ilegal. También respalda los objetivos de seguridad nacional y prioridades de política exterior de los Estados Unidos. Si encuentras útil este video, por favor considerarle me gusta, compartirlo o suscríbete a nuestro canal. Para más preguntas, no dudes en dejar un comentario o contactarnos directamente. Gracias.